La canta siempre esta Esa le da Esa le da Que lo llevan adentro Vamos a leer un poquito Este de Carlos es el diablo ¿Qué pasa, Visa? ¡Dale! Visa, hace con el duque ¿Qué dice? Hace con el duque ¿Está loco o qué? Hace con el duque, Visa ¿Cómo era? Hace con el duque, Visa ¿Qué onda, perros? ¿Cómo andan? El Brasil, para vos El que no salta El del Brasil, para vos El que no salta El del Brasil, para vos El que no salta El del Brasil El del Brasil Y ya lo ve El que no salta Es un inglés Y ya lo ve Comprobado ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Artés! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Dale! Mirá, 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 mirá. Se hace que duerme. ¿Qué estabas haciendo, dibu? Estaba re loco, estaba re loco. Yo salto, perro. Tengo altos gemelos para saltar. Con el auti. ¡Vamos! No sé, parece que sí, ¿no? Che, ¿están contentos? ¿Cuánta gente somos? 407 mil. ¡Ojo al tejo! ¡Ojo, eh! ¿Estás tomando un te? Toma de agüita, ¿no? No, no, esto es malo, malo. ¡Ale, ale, 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 ale! Bueno, gente. Los récords. ¿Quieren? ¿Qué? Uy, no sé, para, para, que... ¿Qué estás tomando? La camomila. Ah, bien, bien, el pez es importante. Ahí leí que querían jugar. Bueno, después. Bueno, no se están pañales. Después, después baila el papa. Sí, después. La música. Ah, no sé si la música. La música. Sí, ¿cuál, cuál, cuál... No sé, no sé. No sé, no sé. Bueno. ¡Vamos! Bueno. Palo, 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 palo bonito, palo, eh. ¿Estáis locos? ¿Estáis locos? ¿Estáis locos? ¿Estáis locos? a la copa pone el fernet póngale fernet a la copa señor te parece que te parece desviar la copa así tanto que me costó no se puede meter atrevidos voy a mostrarle la copita voy a mostrarle la copita vamos a llevar la copa a la argentina la copa que perdieron los de azucar los de azucar vamos a la argentina usted ponga huevos que ganamos vamos a llevar la copa a la argentina la copa que perdieron los de azucar los de azucar los de azucar vamos a llevar la argentina usted ponga huevos que ganamos vamos a llevar la copa a la argentina La copa que perdieron No, la azúcar, no, la azúcar No me robéis la medalla Bueno Vamos a saldar al goleador CUNY Qué CUNY pelotudo, tenés que salir la gente Estás en vivo Estás en un cumple No, somos campeones 480.000 personas Vamos, vamos, vamos Soy comandante Con otra hinchada Soy argentino Es la buena y es la mala Siempre sigo de pendejo Siempre voy a todo lado Y yo te dejo a ver De otro lado Y ahí me hago Si vas queriendo Un sentimiento No está que defendiendo Lo que compara Con otra hinchada Soy argentino Es la buena y es la mala Ah, bueno Cuando voy yo No está que defendiendo Y yo te dejo a ver Tengo de otro Y batallendo Y yo te dejo Un sentimiento Cortate bien ¿Vos? Este es Sergio Ramos Mirá Dígame si no es igual a Sergio Ramos Este Ahí está el sope En sope ¡Vamos! En sope ¡Vamos! No se dejo a ver En la sienta parada Estigo de pendejo Se peor a todo lado Y yo te dejo a ver De otro lado Subió Si vas queriendo Si vas queriendo ¡Ah, bueno! ¿Qué hace el profe? Un sentimiento No está bien entendiendo Pero no se compara con otra chara, soy argentino, es la buena y es la mala. ¿A quién quieren ver, perritos malvados? Ahí está Sofi. ¿Qué pasa, Fierita? ¿A quién quieren ver? ¿A Dibu? No, ya les voy a mostrar a Dibu. ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué pasa, Fierita? La ciudad de Catechaca. Para que muestro, que ahí están en la ciudad. Bueno, ahora empezamos a abrir los baúles. Bueno, acá viene Rubinho. ¿Empezamos a abrir los baúles ahora? Mira, 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 está picante. ¡Wow! ¡Re loco! ¡Fierita! 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 Bueno, mero, 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 mero... ¿Mero qué pasó o para qué? Cualierte el hospital, que eran más atreros, para que? ¡Fierita! ¡Fierita! Es un montón esto lo que está haciendo este chico. Con Rodri. 535.000 personas. ¿Qué onda? ¿Están contentos? No sé qué onda esto. ¡Cállense! Malo, malo, malo. Malo, malo. Pasame los vasos. Tengo el paraguayo listo, como quieras. ¿Qué pasa Peque? 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 Bueno gente, me voy. Nos vemos. Abrazo, beso para todos. Che, ¿cómo es esto que no funciona acá? Noventa y nueve. ¿Qué es eso? ¿Quién es este? Este es el blog que dice. Este es el blog que dice. La copa que pe... Que no, no, la azúcar. Bueno. ¡Socada. No sé yo, la argentina. Usted con la veo... ¡Socada! 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 ¿Está frío? ¡Socada! ¡Socada! Bueno, está bien. Tócate la chota si querés. ¿Qué pasa? No sé, boludo. ¿Está bien? 534.000 ¿Qué haces, tío? Ahí está la copita ¿Quieres una foto? Sí, sonríe Bueno, la gente lo dejo Bueno, nos vemos, gente Un abrazo a todos, chao Los dejo